Sí, bailotea Gargano, Gargano que la va a tocar finalmente por la punta y arranca el capitán, sobe en el centro del medio, el remate está... ¡Gooooool! ¡El Moro! ¡Gooooool! De Peñarol, Maximiliano, Pereira y en una reminiscencia a Sudáfrica 2010 se juntaron los exhombres de la selección nacional Vino el pase de Gargano y contra la línea final se proyectó Maximiliano, Pereira para colocar la pelota en ese rincón imposible entre el cuerpo de Rossi y el poste izquierdo del guardameta Tres minutos del primer tiempo, el mal donado, rentista cero, Peñarol, uno, bautismo de gol para Maxi, Pereira ¡Golazo de autojuntas! Sabemos de juntas El Mono Pereira que se proyectó, no está teniendo tanta continuidad en el aurinegro pero lo madruga Arrendistas no lo vieron venir al número 3 Y sí, hablaba Rodri de reminiscencias a Sudáfrica 2010 Me hizo acordar al gol de Maicon contra Corea del Norte Tres dedos, otro gol de Peñarol, de puntín a Logomario, esta vez desde el lateral Llegando prácticamente 90 grados al arco Golazo del Mono Pereira Madruga Peñarol, agrandistas aquí en el este del país Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui 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 Hashtag Fútbol Club por 1330 AM ¡Golazo de autojuntas! Camino Duety